Hola, bienvenidos a la segunda parte del video instructivo para el diligenciamiento del formato anexo 1, solicitudes en las bandas HF, BHF y UHF. En la columna Potencia entregada a la antena W, se registra el valor de potencia en vatios suministrada por el equipo transmisor a la línea de alimentación de antena en condiciones normales de funcionamiento, asegurando que este valor se encuentre dentro de los rangos de potencia de operación mínimo y máximo de los equipos, radios, antenas y duplexores relacionados en las columnas Lista de radios, lista de antenas y lista de duplexores de formato de solicitud de frecuencias. 15. En la columna Altura de la antena M, se diligencia la altura física a la que está instalada la antena en la torre sobre el nivel del suelo en metros, y en los casos donde se aplique se debe sumar la altura del edificio. 16. En la columna Polaridad, se debe relacionar la polarización de la antena de la lista desplegable de acuerdo con su solicitud. Estos valores pueden ser vertical, V, horizontal H o mixto M, teniendo en cuenta que se relaciona la misma polarización a todas las estaciones que pertenecen a una misma red. 17. La columna Azimut, únicamente se diligencia en caso de emplear antenas directivas y representa la orientación que tiene la antena en la dirección de máxima radiación. Para las antenas omnidireccionales, este espacio se deja en blanco. 18. En la columna Frecuencias sugeridas, el PRST, basado en estudios de ocupación de frecuencias, pruebas y o conocimiento previos, relaciona en este campo las posibles frecuencias a asignar, sin que ello implique o comprometa la asignación de las mismas. Estas frecuencias deben cumplir con los planes de banda establecidos por la normatividad nacional y deben estar dentro de los rangos de frecuencia de operación mínimo y máximo de los equipos, radios, antenas y duplexores relacionados en las columnas Lista de Radios, Lista de Antenas y Lista de Duplexores del Formato. 19. En las columnas Lista de Radios, Lista de Antenas y Lista de Duplexores, se debe diligenciar toda información técnica de los equipos, marca, modelo, rango de frecuencia, potencia, ganancia, directividad, apertura del lóbulo y separación mínima del duplexor, según el tipo de estación, teniendo en cuenta que los datos suministrados deben corresponder con la información contenida en los catálogos técnicos de fábrica de los equipos. 20. La columna Verificación es una celda automática de validación de información que suministra las posibles inconsistencias o campos no diligenciados para cada estación requerida. Cuadro de Información General Cada fila de este cuadro corresponde a la información general de una red solicitada. La columna Número de Red se diligencia el número de red donde se requiere la o las nuevas frecuencias. En la columna Cantidad de Frecuencias se escribe el número de frecuencias totales que solicita en la red requerida. En la columna Tipo de Transmisión se debe relacionar alguna de las opciones de tipo de transmisión, simplex o duplex, de la lista desplegable de acuerdo con su solicitud, teniendo en cuenta que para una misma red sólo se debe contemplar un tipo de transmisión. En la columna Ancho de Banda Solicitado se diligencia el ancho de banda de frecuencia estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas. En la columna Tipo de Información a Transmitir se relaciona alguna de las opciones de tipo de información a transmitir, voz, datos y o voz y datos de la lista desplegable de acuerdo con su solicitud. En la columna Tipo de Cobertura se debe relacionar alguna de las opciones de tipo de cobertura, área de servicio, nacional, departamental, municipal y departamental municipal de la lista desplegable de acuerdo con su solicitud. En la columna Descripción Cobertura deben ser relacionados todos los municipios o departamentos que están dentro de la zona de influencia del sistema de la estación transmisora para el servicio y frecuencias específicas. Para los casos que se requiera listar más de un municipio y o departamento se debe listar, separados por comas, los departamentos y o municipios que pertenecen al área de servicio de la red. Para finalizar, en la columna Descripción de la Solicitud Observaciones se realiza una descripción general de la red, la cual permite aclarar aún más las solicitudes requeridas. Con esto concluimos el segundo y último video instructivo para el diligenciamiento del formato Anexo 1 Solicitudes en las bandas HF, BHF y UHF. Recuerden, somos la Agencia Nacional del Espectro, estamos al servicio del país.